La Salina estuvo como un poquito más de dos horas declarando, pero tenemos el momento de cuando llegaba y cuando salía de la fiscalía, y obviamente, como lo hizo un poquito ahí en el aeropuerto cuando llegaba a Buenos Aires, también habló con los medios de la siguiente forma, lo hizo. Siempre la verdad sale a la luz. ¿Hablaste con Moria? ¿Te llamó Moria? No se empujen, no se empujen, amor, es mío, no se empujen. ¿Te llamó Moria? No, 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 no hable, no hable, no hable. ¿Te vas a Buenos Aires ahora, a la Salina? ¿Cómo, chicos? ¿Te vas a Buenos Aires? Me voy a Buenos Aires a las dos y media sale el avión, me voy con mi mamá, y ya hice lo que tenía que hacer. ¿Y comienza el proceso judicial, Nasa? ¿Quedás a disposición de la justicia si te vuelve a llamar? Por supuesto, por supuesto, creo profundamente en la justicia, y la verdad que siento que lo que tenía que hacer, hice, me hubiera encantado terminar la temporada, porque yo amo mi trabajo profundamente, hice, hice todo lo que, lo que tenía que hacer realmente. Los amo, los amo mucho, amo profundamente a la gente. ¿Qué balanza haces de esta temporada? Me quedo con lo más lindo que, que me da siempre Carlos Paz, con lo más lindo que me da mi profesión, que es el amor de la gente. Yo también los amo. La vi como en Buenos Aires, ¿no? Muy locuaz, muy concreta y de buen ánimo. Así es, Luis, de buen ánimo, contenta por lo que había sido su declaración, hizo hincapié en lo que pasó en la playa de estacionamiento, y vos sabés que cuando salía Nazarena por una puerta, por otra entraba Luciano Garbellano, ampliando, digamos, su declaración y quedando después imputado, ¿no?, por el fiscal. Pero Nazarena, como bien dijo, se fue hasta el aeropuerto, fue a tomar un avión, y obviamente había una cámara de intrusos ahí, cuando tenía que tomarse el avión rumbo a Buenos Aires. Y atención que me parece que después de escuchar lo que dijo en Buenos Aires, hay algunas contradicciones con respecto a su relación, principalmente con Moria Casanluis. Esto fue en el aeropuerto entonces de Córdoba, cuando estaba embarcando Nazarena Vélez con su madre, para llegar a Buenos Aires. A ver, ¿qué fue lo que dijo? Me acabo de enterar. ¿Te enteraste que quedó imputado por robo, aparentemente? Me acabo de enterar, y me parece que de a poco, igual tengo que hablar con mi abogado, y no me causa alegría, ¿eh? De verdad que no me causa alegría. Me parece que de a poquito las cosas van saliendo a la luz, y la verdad que estamos hablando de una persona que durante nueve meses fue mi pareja. Y a pesar de lo que él haya dicho de mí, para mí fue un gran amor. Y me causó mucho dolor, muchas cosas que a mí me contaron que él ha dicho de mí, porque yo no la vi, para poder estar bien, este, y no sentirme mal psicológicamente, como muchas veces, y como muchas cosas que han querido decir. Así que no me da alegría. Lejos de darme alegría, me da muchísima tristeza. Pero bueno, de a poquito, nada, se van a ir viendo las cosas. Me da tristeza, la verdad que me da mucha tristeza. Como, pero bueno, creo que cuando te atacan uno tiene que defenderse, y tiene que demostrar la verdad. Cuando te acusan de ladrón, vos tenés que demostrar que realmente no te llevaste nada, y que no sos ladrón. Cuando te acusan de algo que no es cierto, lo tenés que demostrar que no es así. Igual te vuelvo a repetir, es una persona que fue, para mí, el gran amor de mi vida. Entonces, me duele muchísimo todo lo que pasó en este último tiempo. Pensé que venía a Córdoba a ser la mejor temporada de mi vida, y me voy con un gran dolor, porque pensé que iba a crecer muchísimo al lado de la gran diva, que está haciendo teatro, la única diva que está haciendo teatro, y me encontré con una persona que, por lo que sé, no habló muy bien de mí en cuanto yo lo único que siento, o lo que sentía, y lo que yo siempre tuve hacia ella son palabras que la halagan, porque es una persona con una trayectoria, para mí, intachable, y me sentía muy halagada de que sea mi directora. Lamentablemente, me voy desilusionada, y con un dolor, pero bueno, nada.